Cuando hablamos de dibujantes de cómics, inmediatamente se nos vienen a la mente nombres de grandes talentos como Jim Lee, Alex Ross, Greg Capullo y muchos otros. Artistas que han redefinido, cada uno a su modo, la manera en la que pensamos a los superhéroes. Se trata de personas a quienes admiramos porque reconocemos la gran habilidad y la importancia que tienen en los cómics, por lo que a menudo esperamos a verles en convenciones para conseguir una foto, una firma o incluso un sketch. Pero si existen personas tan hábiles y talentosas, ¿Por qué hay dibujantes malos que también tienen trabajo? ¿No pueden las compañías simplemente contratar buenos dibujantes y ya? Me refiero a esos dibujantes famosos que a menudo son criticados en redes sociales por tener arte que muchos consideran feo. Ahora cabe aclarar que cada cabeza es un mundo, pero le pregunté a mi comunidad de Instagram y tres nombres sobresalieron cuando hablamos de este tema. Ruff Liefeld, John Romita Jr. y Frank Miller. Pero aquí la pregunta realmente es, ¿todos ellos son malos dibujantes? ¿O hay algo que como espectadores no estamos entendiendo? Eso es lo que vamos a analizar en este video. Y para hacerlo, contaré con la ayuda de mi amigo Rulo Valdés, quien ha trabajado como artista profesional en cómics como Batman el Mundo, Spider-Man y Kanek Jr. Y me ayudará a entender este tema desde el punto de vista de los dibujantes. Además de que hablaremos con Guadalupe Nuno, experta en lenguaje no verbal para saber por qué las imágenes en los cómics son tan importantes para la narrativa en este medio. Mi nombre es Go, el monitor geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a los dibujantes malos muy, pero muy en serio. El monitor geek. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te interesaría trabajar en algo que de verdad te apasione? Esta información es para ti. La Facultad de Videojuegos y Medios Interactivos XP de la Universidad AME de Nuevo León, México, ofrece un programa académico avalado por la SEP de duración de tres años, ya sea presencial o en línea, con materias que ofrecen herramientas, recursos tecnológicos y conocimientos necesarios para aprender a crear tus propios videojuegos desde cero. Diseña y desarrolla personajes, entornos, armas y crea tu propio universo con la formación de grandes instructores y mentores que han trabajado en los juegos más populares de la industria. Cada semana podrás conocer a grandes talentos que trabajan en los estudios, desde los más nuevos hasta los más importantes. Estos son algunos de los grandes beneficios de estudiar aquí. Si estás interesado te dejo el link aquí abajo para que veas más detalles y te inscribas pronto porque las clases comienzan en mayo. Esta puede ser una gran oportunidad para trabajar en lo que tanto te gusta. Ahora sí, sigamos con el tema. Para entender bien el tema, primero tenemos que preguntarnos qué es lo que hace a un buen dibujante de cómics. Y para eso hay que comenzar con esta pregunta. ¿Qué es más importante para un cómic? ¿Tener un buen dibujante o tener un buen escritor? Esto fue lo que le preguntaron recientemente al dibujante Todd McFarlane, quien es toda una leyenda de la industria por su trabajo en cómics como Spider-Man o Spawn, personaje que co-creó. Y lejos de dar una respuesta políticamente correcta como no, pues ambos son muy importantes, no podría poner a uno encima de otro. Él dijo esto. I can sell a book that is drawn by Michelangelo and written by my dog. But what I can't do is sell a book that is written by William Shakespeare and drawn by my mom. Y tiene todo el sentido que se ha ido por un enfoque más de ventas, porque Todd, además de ser un gran dibujante, también es reconocido por tener una mente empresarial al fundar compañías como Image Comics y McFarlane Toys. Pero tiene un punto. El cómic es un medio sumamente visual y es por eso que el dibujo tiene un gran peso dentro de las historias. Sin embargo, hay que complementar esta respuesta. No es que los escritores sean menos importantes, más bien los dibujantes juegan un papel fundamental a la hora de narrar las historias aunque ya tengan un guión escrito, ya que a menudo ellos deciden el ritmo, la perspectiva y en general el estado de ánimo que se transmite en cada página. Obviamente esto varía dependiendo de cada equipo creativo. Pero si no hay un buen escritor o no hay un escritor en lo absoluto, el dibujante toma las riendas de la narración de la historia. Hay dibujantes que lo hacen genial, otros que no tanto, pero vaya, dejan una historia coherente. Sin embargo, es algo que un escritor difícilmente podría hacer. Pero bueno, tú dime en los comentarios qué opinas. El punto aquí es que usualmente pensamos que para ser un gran artista del cómic el único requisito es saber dibujar muy bien. Es decir, tener un gran conocimiento de temas como perspectiva y anatomía, lo cual te permitirá crear estas hermosas ilustraciones. Y es por eso que si quieres ser un dibujante de cómics, pues te metes a clases de dibujo. Pero hay un problema con esto. Algo que sí es como importante aclarar es que, y sobre todo en México, es muy difícil aprender a dibujar cómics porque los que ya saben dibujar cómics y que trabajan de esto, pues generalmente no tienen tiempo para enseñar. Es que muchas veces los que dan clases de cómic, pues nunca han trabajado en la industria. Entonces eso también es un gag importante porque muchas veces las clases de cómic en realidad son clases de dibujo. Y solo para aclarar, no hay nada de malo en tomar clases de dibujo. Claro que es algo que te sirve. Sin embargo, si nos quedamos con esta idea de que es la única habilidad que necesitas, puedes tener una visión limitada del tema. Es que el cómic abarca muchas cosas de las cuales saber dibujar o tener un estándar de dibujo es solamente un primer paso de una carrera enorme de 500 millas. El saber narrar es bien importante, ¿no? Y luego no solamente saber narrar, sino saber aplicar el color. Y luego ya una vez que aplicas el color, cómo aplicas los textos. Y luego ya una vez aprender cómo es la postproducción. Esto quiere decir que un gran dibujante de cómics hace mucho más que solo dibujar. De entrada tiene que ser muy bueno para contar historias de manera gráfica. Algo que no todos saben hacer a pesar de que sepan dibujar muy bien. Porque no es lo mismo dibujar una imagen estática, por muy buena que sea, a ser capaz de distribuir de manera interesante una historia a lo largo de un número determinado de páginas y además hacerlo en un periodo corto de tiempo, ya que muchos artistas trabajan a contrarreloj. Yo me acuerdo que uno de mis primeros encargos en Marvel fueron realizar siete páginas en tres días. Entonces, obviamente no sales con la misma calidad, obviamente no sacan las cosas con el mismo ímpetu. Otro factor que también debemos tomar en cuenta para entender por qué algunos dibujantes nos gustan más que otros tiene que ver con las tendencias artísticas, ya que en cada época hay ciertos cánones estéticos que son más populares que otros. Es decir, cierto tipo de estilo visual que a los lectores nos parece más atractivo. Un gran dibujante de cómics, entonces, debe ser capaz de identificar o incluso imponer estas tendencias. Por ejemplo, durante muchos años, John Romita Padre fue el estándar estético a seguir en Marvel mientras que Neil Adams en alguna época marcó un estándar dentro de DC Comics. Sin embargo, un primer gran referente en los cánones del cómico occidental podemos encontrarlo en Hal Foster, quien es conocido por su trabajo en cómics como Tarzán y el Príncipe Valiente. Hal Foster a mí me parece como de los primeros que era como todo mundo quería dibujar como él. O sea, estableció ciertos estándares de anatomía, ciertos estándares de trazo y que ya hay como cierta estética que podemos ir apreciando, que es lo que fue marcando la pauta por lo menos casi los primeros 30 años de los cómics. O sea, y todos los dibujantes que querían trabajar en un título mainstream tenían que dibujar lo más parecido a este estilo para poder hacer sus proyectos muy comerciales. Además, algo que se me hace muy bonito y muy particular es que además marcó el canon, por decirlo así, de belleza masculina. Porque si te das cuenta, o sea, esa cara es Bruce Wayne o Superman cualquier día de la semana. ¿Cuál es el problema con estos cánones estéticos? Que de repente caemos en el error de pensar que son los únicos estilos válidos. De hecho, algo muy curioso es que usualmente los cánones que se popularizan en los cómics tienen un cierto grado de realismo anatómico como podemos ver en estilos como el de Jim Lee, John Romita Padre e incluso el mismo Hal Foster. Y es más raro que otros estilos que se alejan de lo anatómicamente realista se vuelvan populares. ¿Por qué sucede esto? Probablemente tiene que ver con la manera en la que pensamos el arte. Vamos a hacer un experimento. Hablando de arte, piensa rápido. Dime el nombre del primer gran pintor que se te viene a la mente. Es muy probable que nombres como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel se te hayan venido a la mente. Porque estamos acostumbrados a verlos como grandes maestros del arte que hicieron obras sumamente realistas. Y sí, claro que son grandes maestros. Sin embargo, estamos acostumbrados a pensar que lo más realista es el mejor arte y esto no es una regla. Y es que contrario a lo que pensamos actualmente, el realismo no es la meta del arte ni siempre ha sido la intención. Es decir, ¿te parece que estas pinturas griegas buscan reflejar realismo? Yo antes pensaba que pintaban así porque no sabían pintar de otra manera. Pero luego te pones a compararlas con estatuas griegas de periodos similares y te das cuenta de que estas vasijas tenían toda la intención de ser de esta manera. Volviendo a los cómics, no siempre lo que es anatómicamente más exacto es lo mejor. Y para muestra tenemos que hablar de Jack Kirby. Si analizas el arte de Jack Kirby, notarás inmediatamente que las proporciones anatómicas de sus dibujos o la perspectiva a menudo no eran las correctas. Sin embargo, es innegable que paneles como este se sientan como una explosión de energía narrativa. Y es que por increíble que parezca, en sus desproporciones, hay un dinamismo que hace que cada uno de los personajes parezca salir de las páginas. Jack Kirby era un maestro a la hora de contar historias, pero no solo al escribirlas, sino también por su manera de narrar a través de ilustraciones. Jack en cada dibujo hacía que elementos como el poder o la tecnología se sintieran más reales que nunca, lo cual transportaba a los lectores a mundos cósmicos y fantásticos. En ese así que junto con Stan Lee, co-creó a varios de los personajes más emblemáticos en la historia de los cómics. Sin embargo, su estilo era tan peculiar que no era del agrado de todos. Y cuando fue a trabajar para DC Comics, la compañía corrigió los rostros de algunos de los dibujos de Kirby, ya que no se alineaban con los cánones estéticos a los que estaban acostumbrados. Estoy seguro que hoy en día DC se arrepiente de haber tomado esa decisión. Pero esto nos habla de cómo muchas veces las personas estamos tan casadas con cierto tipo de estética que pensamos que todo lo que se sale de esta norma es algo feo. Si le pasó a una leyenda como Jack Kirby, supongo que le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, yo no creo que Frank Miller sea un mal dibujante. Para nada. Es cierto que es uno de los dibujantes de cómics más criticados en la historia, a pesar de que nos ha entregado joyas como 300 o The Dark Knight Returns. Y que muchos fans piensan que como dibujante es un gran escritor. Pero de verdad yo no lo creo, aunque entiendo de dónde viene el comentario. Ya que sus personajes a menudo son toscos y parecen carecer por completo de principios anatómicos. ¿Pero sabías que Frank Miller comenzó con un estilo mucho más amigable? Si echas un vistazo a sus primeros trabajos, te darás cuenta de que se alinean mucho más con lo que regularmente consideramos estético. Lo cual nos dice que este estilo de dibujo por el que es conocido es producto de sus decisiones y no de sus carencias. En otras palabras, él elige dibujar así. ¿Pero por qué? Porque tal y como otros dibujantes como Jack Kirby, Miller encontró que estas figuras retorcidas y burdas transmiten una emoción diferente a lo usual. Él coloca la expresión por encima de la exactitud y decidió que estas líneas angulares y sombreados toscos eran un mejor vehículo para contar sus historias. Es decir, ¿te imaginas a The Dark Knight Returns con un estilo como el de Jim Lee? Yo no. Yo siento que ese estilo era justamente el indicado para contar esa historia. De hecho, si quieres ver a Frank Miller al 100% de su capacidad en cuestiones de arte, basta con echar un ojo a estos paneles de Sin City en donde sus trazos minimalistas en blanco y negro se enfocan en resaltar la crudeza de la historia y las emociones atormentadas de sus personajes. Paneles como este de Marvel en la lluvia o este crimen que se comete dentro de una onomatopeya nos hablan de la gran creatividad que tenía Frank Miller a la hora de usar pocos elementos para transmitir un mensaje sumamente poderoso y cautivador. Para mí entonces, Frank Miller sin duda era uno de los grandes. No es el único caso que existe de un artista que cambió su estilo con el paso del tiempo para darle más énfasis a la expresividad que al realismo. Fuera de los cómics, un caso muy emblemático es el de Pablo Picasso quien, conforme fueron pasando los años, se fue alejando cada vez más del realismo. Pero también es cierto que en Frank Miller cosas como la edad o otros factores comenzaron a pasarle cuota. No solo a su estilo de dibujar, sino también a su estilo de escribir. Por lo que actualmente es muy criticado por ilustraciones como esta que personalmente tampoco me gustan y por sus nuevas historias, las cuales no parecen tener el mismo impacto de antes. Otro dibujante muy criticado y que personalmente no me gusta es John Romita Jr. Decíamos, es muy chistoso como fans muy acérrimos del cómic no les gusta el arte de John Romita Jr. Y yo decía que a mí John Romita Jr. me parece que es un dibujante para dibujantes porque algo que a Romita Jr. se le reconoce mucho en el medio o sea, en el medio a nivel editorial es que es uno de los dibujantes más rápidos y más cumplidos y que además en el estándar le sacan un buen cómic, un muy buen cómic, ¿no? Ahora de nuevo, las estéticas pueden no gustarle, las proporciones pueden no gustar, su anatomía puede no gustar, pero la idea que hay detrás de la ilustración es una idea increíble, o sea, ahí estás teniendo algo súper padre, o sea, ves un Batman que está súper lastimado, ves esta sierra eléctrica que está cargando ya como un arma y tienes esta sensación como de el último viaje de estos dos, ¿no? Entonces, los cuervos en la parte de arriba, ¿no? Entonces, es un dibujante que telegrafía demasiado claro la intención de lo que está tratando de entender. Pero bueno, vamos con otro caso, uno mucho más polémico y hasta emblemático, o sea, si te digo piensa en dibujantes famosos que dibujan feo, ¿a poco no piensas en Rob Liefeld? Es probable que sí, ya que tiene años siendo uno de los artistas más criticados en la comunidad debido a infames obras como este Capitán América. Y a mí tampoco me gusta, pero tiene algunas características que hay que reconocer. Los trajes de sus personajes son poco prácticos al grado que tantos cinturones resultan ridículos. Su manera de escribir pretende ser madura, pero realmente tiene el nivel educativo de un chico de primaria. No sabe dibujar pies, su perspectiva es fea, pareciera que nunca ha visto una mujer más allá de las páginas porno y sus personajes tienen la profundidad emocional de un charco. ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Que no ibas a decir algo bueno de él? Ah, sí, sí, sí. Más allá de mis gustos personales hay que reconocer que Rob Liefeld supo entender la tendencia de cómics que se vivía en los noventas y explotó magistralmente esta estética edgy y violenta que los lectores querían ver. De hecho, si miras sus primeros trabajos te darás cuenta de que su estilo era mucho más suave de lo que eventualmente llegó a ser. ¿Por qué cambió su estilo? Pues parece ser que se dio cuenta que entre más edgy más conectaba con la audiencia lo cual lo llevó a tener una gran posición dentro de Marvel debido a que sus cómics se vendían muy bien a tal grado que incluso rivalizó en ventas con dibujantes que tenían un nivel técnico mucho mayor al suyo como Todd McFarlane. Hoy en día muchos se preguntan cómo es que Liefeld llegó a ocupar este estatus de dibujante legendario que tiene hoy en día pero creo que él es un muy buen ejemplo de cómo un gran dibujante de cómics debe de tener distintas habilidades. Lamentablemente o afortunadamente no todas estas tienen que ver con el dibujo. Hoy en día estos diseños noventeros tipo Liefeld pueden parecernos horribles pero en su época ciertamente sí se sintieron como un golpe de aire fresco un paso en otra dirección que se alejaba de la estética tradicional y que incluso marcaron una tendencia en la época. Y el hecho de poder transmitir este mensaje de manera visual es muy importante particularmente en los cómics. Es decir ¿has notado que existen varios cómics que tienen poco texto y muchas imágenes? De hecho en The Big Bang Theory incluso hacen un chiste acerca de esto. ¿Cómo terminaron tan rápido? Menos texto no es sinónimo de una mala historia significa que gran parte del mensaje se transmite de manera no verbal un tipo de lenguaje que los dibujantes tienen que saber usar muy bien. ¿Pero qué significa esto? Básicamente la comunicación se divide en dos tipos de lenguaje lo que se llama lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal son las palabras que elegimos usar y el lenguaje no verbal es todo lo que acompaña a esas palabras y que nos sirve para darle sentido a la comunicación. En el caso de los cómics en donde podemos tener historias completas sin un solo texto la comunicación no verbal es muy importante porque así es como los dibujantes logran transmitirnos cómo se sienten los personajes y la actitud que tienen ante cada situación sin la necesidad de escribir una sola palabra. Se entiende mejor con un ejemplo en esta viñeta del cómic de Spawn vemos las manos o brazos de distintos personajes que salen fuera de una jaula mientras el personaje los observa sorprendidos. Podemos reconocer quiénes son estos personajes aunque solo vemos una fracción del cuerpo de cada uno por la colorimetría por algunos rasgos específicos que les asignamos a estos personajes y con los que los identificamos o por algún elemento incluso en la postura y en el lenguaje corporal de estos personajes. En otras palabras reconocemos a cada uno de estos brazos por elementos como el color o incluso la pose como es el caso de este brazo de Spiderman al cual seguramente reconoceríamos aunque no tuviera su traje debido a la típica pose. Y el brazo de Superman que es probablemente uno de los más interesantes porque es el único que está haciendo un puño cerrado. El puño cerrado en este contexto específico nos está hablando de la voluntad de luchar del personaje. Todos estos elementos son utilizados por un buen dibujante de manera consciente o inconsciente para lograr transmitir su mensaje de manera efectiva. Finalmente la idea de este video no es decirte que X artista es malo o que te tienen que gustar a fuerzas Frank Miller o John Romita Jr. Más bien lo que yo quería era mostrarte que los grandes dibujantes hacen mucho más que solo dibujar y que existen muchas habilidades que son muy útiles para que alguien logre sobresalir en este medio. Hay artistas que son capaces de reinventar la manera en la que vemos a los superhéroes. Hay otros que son excelentes narrando historias de manera visual y hay otros que utilizan un lenguaje visual muy específico para ser completamente expresivos a la hora de contar una historia. Pero también hay otros grandes dibujantes que sobresalen en algunas cualidades que tal vez no tienen que ver tanto con lo artístico. Quizás son muy eficaces y rápidos a la hora de contar una historia en un determinado tiempo. Quizás son dibujantes que logran identificar las tendencias o quizás son grandes mentes empresariales. Todo esto nos pinta un panorama mucho más completo en donde ahora ya no solo nos vamos a fijar en la calidad del dibujo para saber si un artista es un buen dibujante de cómics o no sino en muchos otros aspectos lo cual ayuda a que tengamos una opinión mucho más informada. Si quieres ver las entrevistas con Rulo Valdés y Guada completas además de muchos otros videos acerca de la historia del cómic y lives te platico que estos están en la sección para miembros del canal. Voy a dejarte un link aquí abajo por si te interesa suscribirte así como las redes de Rulo y Guada. Eso es todo por hoy yo soy Gou y sigue viendo más allá de lo evidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!